Pero es que aquí está película para bañarse señor Si hombre, está cálida Miren, miren para que vean Que no es broma de lo que estamos hablando Ya si le prensa bien el dedo Le dejó la tenaz Aquí hay cangrejo Muéstralo, muéstralo Es que aquí el problema es que para sacar cangrejo aquí hay que rebuscar Aquí en piedra se saca Si yo metí la mano, no veo que me saluti Y allá lo toqué Aquí busca debajo Otro, míralo Qué amordida va a pegar este cangrejo Pero le digo, aquí busquen las quebas debajo de agua Miren Ya abrió Ya abrió el dedo Miren con la tenaza que me agarró Si Ahí está el muerto Bueno, si hay videos quiero la gente ver que cangrejemos ahorita ¿Estaba el rey cangrejero va Tuli? No, no No hagamos cuenta de eso Y usted es modesto, quiere el título de rey cangrejero Mira Tuli Por eso el cangrejo no se vestía Vámonos Modesto el cangrejero Vámonos 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 No la apaguemos No, lo que pasa es que se enfríe Enfríe la cámara Papá, esperemos entonces Lo mejor se va a perder uno si se me calienta Son como cinco minutos que tengo que esperar Pues no va Vámonos ¿Lo agarraste? Vámonos Miren, ese ahí cabe Ah, sí, 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 ahí está ¿Vámonos? Allá va, allá va No, ese ahí no cabe La mano de Tuli más delgado, métalo Ahí ve No, no lo voy a apoyar, no lo voy a apoyar No, no lo voy a apoyar Mira, vetele Vetele por abajo Es que me ya me rompieron todos los dedos Por abajo, vetele ¿Cómo? Está cerrado Está bravo Vetele Ya me rompieron todos los dedos Para, es enorme Está bravo Está bravo Vetele 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 No, es que no tiene para dónde irse No, no tiene para dónde irse Mira, vete Si, es que como va a dar paja Vetele ¿Si es la tenaza? Mire, ve ¿Qué? Si este afuera lo va dejando No, si es que se miraba la rascada Toda la autopista Toda raleada Se miraba Cuando dije, me estaban todos raleando los dedos Ya le queda una tenaza Ahorita no siento Dígale ¿Cómo está? ¿Quién está? Nosotros estamos promocionando el chaparro Como bebida nacional Ya fijaron Ay, pero mire Es que ese cangrejo Me cortó casi todo el dedo encima ¿Ves? Ya, ahorita Ya ese ya me tenía miedo No, ya no le va a ti Ahí lo traga ¿Eh? Las manos de cocina Traba Mordela Mordela Ya está mi mano Ahí viene, ve ¿No está el otro? No Yeah Qué tema, mastón Está buenísimo ¿Mete la mano por allá, por otro lado? No Métela Aquí por este otro lado Es que se miraba bien rascado todo, Dios Del otro lado, busque Está bonita Sí, está bonita Ahí está el otro No 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 Ay, cuidado Está buenísimo Miren estos vellitos, mire Miren estos vellitos, mire Miren estos vellitos, mire Ahí lo había dejado Sí, hay cangrejos Está bueno Porque tienen que morder Solo a mí me van a morder Mira, cómo se ha mordado el dedo, be Jajaja ¿Pero es en el del cuerpo? Modado Jajaja Modado me dejó el dedo Me dejó el dedo, mire Mordado me dejó el dedo, mire Chiquito 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 No salgo sin el chiquito Dígale Jajaja Dame chiquito Están saliendo buenos videos Miren Además que los paisajes, miren Solo por ver estos paisajes aquí Vale la pena Ese calo yo creo que ya llegó al embalse Jajaja Ah no, allá abajo anda Cazándola Ey, es necio para pescar este calo Allá la anda cazando todavía La tiene difícil Está verde el agua O sea, está bonito no que esté contaminado ni nada Está bonito Está bonito Diablo modesto Está pequeño Está grande Quité la piedra solamente porque Pensaba que era grande Y mire como está culado Vamos a ver Esperándome nomás Cree que no es un bravo El menú está chiquito Miren como me esperaba A ver Chiquitín Cual Este Jajaja Un gran cangrejo También se van jalados ahí Fue tuyo Mano Hoy ya amanzaron a todos los cangrejos Jajaja Ese porque estaba muy bravo Y estaba demasiado Que solo a mí me van mordiendo Tienen que morder a estos también Como solo a mí por favor Se dan juntos Tienen que comer carne Tienen que comer carne Que gran cangrejo han dejado aquí Exacto Jajaja Jajaja Tal vez no me tire en la cara este desgraciado Como le brilla ese gran ojo Jajaja 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 Pero aquí el empiezo está perfecto ahorita viejo No está hondo de aquí A no ser que estemos en el paredón En una parte donde tiene una orilla y se va uno de un solo palón Jajaja 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 Es que aquí mira el sol De donde caben Aquí es presa fácil uno Si Mira Jajaja Si Si hay un montón de cangrejitos Entre las piedras Jajaja Jajaja Jejaja No lo queríamos enfocar a Hernán le llevan así de ese tamaño no hombre acá ya enfoque uno que Modesto quitó la piedra se metió como no van a haber montones de cangrejos en las piedras que andamos parados no, no importa Tuli no le digas que nosotros ya hemos venido cuando esto está cristalino son montones de cangrejos es más quizás de las cosas que más me han sorprendido en esto de andar cangrejeando es que vinimos un día que estaba bien pachito un poco profundo y estaba haciendo un calor del diablo hasta el agua estaba caliente y los cangrejos se habían salido para la orilla así se miraban en el paredón allá no va Tuli allá no llámale para abajo ¿quieren darle para abajo? si, si quieren no ahí es mentira que vamos a ver congrejos allá ¿dónde? aquí está el palo también te tienes que ver congrejos no, pero no hay cueva no, pero no hay cueva ve ve no hay cueva 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 hace más o menos un año anduvimos por estos rumbos y justamente ahí bueno más adelante estaba una gran culebra en una cueva esa oreja parece cangrejo de lejos ahí hay rascada de cangrejo por favor ¿crees que es el atractivo? sí si eres muerto está aquí está ¿está? muerto está aquí está aquí ¿está? no murió sí porque no está aquí se van rascadas aquí no 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 sí, está muerto está está ahí ¿qué mira Tuli? ahí se ven las caminadas para adentro no hay cueva no hay cueva no hay cueva no hay cueva la caminada que mira solía se ha echado de ver no hay cueva está lisa está lisa esta piedra está lisa no hay cueva está lisa no hay cueva ah, diente aquí fue que la culebra cae no hay cueva pero el borde no era así se habrá caído se cae bien va no se puede si esta viva diablo machaca machaca eh y muriendo ya esta y alguien haber soltado si y bokeando esta dice nos perdimos de esto y ya no lo veo ya y modesto ah ya esta ah ya esta coleando ya le he dicho que no se le de el grupo porque uno cuando cueve abajo de agua si le queda trabada la mano ya lo veo en el cabal modesto pero este modesto da cosa dejalo atrás porque cabal si es que medio se le atore la mano a uno bajo el agua ay dios papá ahí baja todos los santos del susto ya lo veo tan alto todo es que ladder ¡Muestro! ¡Véngase! ¡Yo ya no puedo! ¡Está bravado! ¡Muy chico! ¡Se me fue el guapote! ¡Qué guapo tú que estabas! ¡Tocaste tú! ¡Muja! ¡Muja! Las patas de nosotros eran cosas Por andar en el embalse Amarillas las patas de nosotros Por andar en el embalse Una sirena en el lago Es bueno nadando Este modo Los de estos Aquí está hondo Tienen que agarrarse a la esquina Sí Y no hay segundo día Sí, váyanse adelante ustedes Y tú vengas agarrándose con una mano No es mentira, aquí está hondo Aquí está el padrón Le voy a poner pausa a la grabación Donde diablo Y yo decí Que anda aquí en mi pata Y tú lideras Aquí está hondo Aquí está hondo Aquí está hondo Aquí está hondo ¿Cómo le fue con el oído? A ver Ayer me metieron un sol Pero él me lo estaba Lodos tienen el oído Vea la orilla de la que yo hablaba Esta es una cuerda Está muy gonda Esa es tundisimo La cuerda como esta si tu li en las piedras que yo estoy parado la andas jalando en las piedras que yo estoy parado la andas jalando tu li no tu li andas buscando bajo las piedras pero abajo esta bordo si diablo y también modesto este viene con todo a los ojales y ojo para arriba no van a haber culebra primero va bien antes de meterse porque aqui era nido de culebra aqui? si solamente que no era venenosa esta quedando pescado aqui aqui en la caja de cangrejos esta hondo no hay pescado no hay pescado mire 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 tu li se lo metio a la mano y mire una mojarra hay una mojarra hay una mojarra la dejo ir quiere la mojarra o la deja ir o se la llevan? esta grande hay que llevar? vengan entonces vengan entonces porque tu li ahí esta ahi esta cerca tu li? no hombre la mas grande es mi joven eso ah salga alli me voy a ver tu li yo quiero ver creo que este cangrejo tu li entonces de arregla mojarra dice matala donde muestro ah? matala vengase para aca que hay mas picado allí metala en el boxe jajaja no es que se ha metido el hoyo donde no quisieron meterse los bichos muro si piñe Sharp piñe 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 pi piñe piñe déjela ir entonces no la he golpeado? no entonces déjela ir no es porque se está golpeando si déjela ir no te metes en los hondos no te metes en los hondos más que viva la dejo bien? si no te va no te va no nove eeeh 3 es que hay un gran chicharrón de darme los labios es que? un moco no hay pebas aquí mira cómo está debando subíte en el arranque aqui MIRA SUBE aquí estávando yara qué vas bueno señores hasta aquí corto este vídeo no se pierdan el siguiente